Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Deida y hoy estoy aquí para platicarles de algo que va a venir, todavía no sabemos ni fecha de lanzamiento ni nada, pero ya está tomando bastante fuerza. Y pues me esperé un poquito para tener un poquito más de información, pero ha llegado el momento en mi canal de hablar de esto y pues se trata de un juego que pretende hacerle la competencia a nuestro querido Sims. Por fin está a punto de llegar algo que tal vez le haga la competencia dura a los Sims y se trata de este juego llamado Paralive o Vidas Paralelas y tenemos poquita información de este juego, pero pues ahorita vamos a mostrarles lo que hasta ahorita sabemos. Bueno pues aquí estamos en la página oficial se podría decir de Paralive y este es un juego de simulación social también que está en desarrollo y pues la descripción que está en esta página dice Vives y luego mueres, pero al menos hazlo en una bonita casa. Paralives es un próximo juego independiente de simulación de vida. Construye la casa de tus sueños, crea algunos personajes y gestiona sus vidas como quieras. El juego se encuentra actualmente en desarrollo y se lanzará en Steam, para PC y para Mac. Así que esta es la información chicos, estamos muy emocionados todos los Simmers la verdad. Creado por y para la comunidad. Paralive está hecho por amantes de los juegos de simulación con el apoyo de la comunidad para que sea lo mejor posible. Únete a la conversación en el servidor Discord de Paralives. Bueno eso es para los chicos que quieren irse a la conversación y darse cuenta de que está pasando y bueno chicos estas son las primeras imágenes que yo vi por primera vez. Ay Dios. Y pues fue cuando me emocioné bastante. Así que vamos a ver. Sueña con construir su casa perfecta, pero necesitas las herramientas adecuadas. No hay problema. Paralives viene con herramientas innovadoras para crear construcciones sin cuadrícula. Paredes curvas, objetos redimensionables. Sueña con construir su casa perfecta, pero necesitas las herramientas adecuadas. No hay problema. Paralive viene con herramientas innovadoras para crear construcciones sin cuadrícula. Sin cuadrícula, sin cuadrícula chicos. Lo escucharon bien. Paredes curvas, objetos redimensionables. Pisos de doble niveles. Escaleras con formas personalizadas. Personalización a todo color. Textura y mucho mucho más. Eso es lo que viene en la primera imagen donde podemos ver esta pequeña casa que está bastante chula. Yo estoy que no me la creo. Estas fueron las primeras, primeritas imágenes que tuvimos para ver y la verdad que yo estoy súper feliz. Así que bueno, pues vamos a la siguiente imagen que pueden ver que es una casa en el agua. Una casa inflatante. Ah, yo extraño tanto esto de los Sims 3. Se me olvidó el nombre, pero era en el agua. Pero me encantaba tener estas casas, aunque a veces los Sims se ponen a nadar por los pisos, pero bueno. Esa es otra historia. Ok, vamos con lo siguiente. Dice, ¿Estás dispuesto a sumergirte en vidas paralelas y alcanzar tus sueños más salvajes? Te cubrimos. Paralives ofrece un rico mundo abierto lleno de posibilidades. Mundo abierto. Lo han escuchado bien. Concéntrense en su carrera, vida amorosa, amigos, familia, niños o la comunidad. Y el bienestar de la ciudad. Así que chicos, vamos a contar con un mundo abierto que muchos Sims lo hemos estado soñando y esperado con ansias. Y la siguiente imagen, perdón, parece que es una playa. ¿Buscas explorar una ciudad llena de oportunidades y lugares? Póngase su mejor atuendo, llama a algunos amigos y use su bicicleta o su automóvil. ¡Ah! Automóviles. Para reunirse con ellos en el parque, restaurantes, playa, tiendas, montaña o en cualquier lugar. De verdad, ¿qué les parece esta situación que nos están describiendo aquí? La verdad que este juego promete mucho, promete demasiado. Ojalá y se nos cumpla porque yo estoy que brinco en mi silla. Yo estoy súper feliz con esto, ¿eh? Yo sé que, uy, me escucho bastante emocionada, pero es que necesitamos, necesitamos todavía porque todavía no está listo, pero necesitamos un juego que le haga competencia a los Sims para que se nos pongan las pilas los creadores de los Sims y nos den lo que necesitamos, que nos den de lo que estábamos acostumbrados. Que nos pongan a trabajar como Dios manda y nos den algo mejor. Porque yo sé que los Sims 4 está bien, está muy bien, pero podría estar mucho mejor. Así que tal vez sintiendo la presión de alguien que le puede venir a quitar el reinado, a lo mejor, no sorprende. Bueno, aquí pasando a la descripción, pues vamos a ver de qué se trata. Va a ser las plataformas para PC y Mac. Uy, para PC y Mac. Y la fecha de lanzamiento aún no la tienen, chicos, está en proceso. No sé qué estoy diciendo, por Dios. Ok, el caso es de que la fecha de lanzamiento todavía no ha sido anunciada y yo espero, yo pienso tal vez, que como apenas son las primeras imágenes, es la primera información, yo pienso que se van a tardar tal vez un año o dos años más, tal vez. Es que estos juegos, yo pienso que han de ser un gran trabajo. Y dice, tienda, pues va a ser Steam, que la verdad yo no tengo idea de qué se trata esto. Con soporte Steamwork para comprar contenido creado por el usuario. Ok, bueno, voy a tener que investigar qué es eso, porque la verdad que yo no sé. Ah, también del equipo uno, pues quién sabe. Multijugador, no, chicos, no va a ser online, no va a ser para multijugadores, así que no, no y no. Ah, pues hay sitio web, sí, contacto pues también, así que vamos a ver un poquito de la información. Déjenme acomodo aquí, porque mientras yo estoy grabando, estoy agrandando esto para poder ver estas letras. Yo necesito lentes, pero no me los he comprado. Bueno, vamos a ver, la descripción. Paralives es un próximo juego independiente de simulación de vida de casa de muñecas para PC y Mac. En Paralives eres libre de construir hogares, crear personajes y administrar sus vidas dentro de sus hogares. Y en todo un mundo abierto. Ay, cuando leo mundo abierto se me hace el corazón. Perdón, no sé. A ver. El juego presenta herramientas de construcción innovadoras que son fáciles de usar, pero potentes para desarrolladores avanzados. ¿Qué les parece? Los constructores han de estar saltando en un pie. El modo de simulación permite a los jugadores explorar una ciudad llena de eventos, personas para conocer y formas de hacer que sus personajes evolucionen y vivan una vida feliz. O no, si así lo deseas. Uy. Dios, 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 Dios. Esto suena súper bien. Yo estoy feliz, ¿verdad? Yo sí estoy saltando en un pie. Vamos a ver qué más dice. La construcción de una casa de sueño requiere muchas herramientas flexibles. En Paralives los constructores no se limitarán a una cuadrícula. Eso es importante. No vamos a tener cuadrícula, chicos. Vamos a poder construir como se nos dé nuestra regalada gana. Los jugadores pueden construir muros de cualquier longitud y en cualquier ángulo. Tu casa perfecta tiene paredes curvas o inclinadas. Usa la cinta métrica del juego para recrear las dimensiones exactas. ¿Qué les parece? También puedes personalizar completamente los colores y las texturas de los objetos. Así como el tamaño de las ventanas y los muebles. Simplemente selecciona un objeto. Tira de los anclajes de las esquinas y agranda esa ventana. O actualice esa cama individual a una Kinshine. Es que esto está súper, súper... Si nos van a dar todo esto, yo estoy ya... Que me den dos, que me den dos. Yo me los llevo. Crear la mejor vida para tus personajes no podría ser posible sin disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer más allá de las paredes de sus casas. Eso es muy cierto. Es por eso que Paralives te permite explorar un acogedor vecindario de mundo abierto. Lleno de tiendas, parques, lugares de trabajo y otros lugares interesantes para descubrir y conocer gente. El nombre Paralives es una referencia a vidas paralelas. Lo que permite a los jugadores vivir diferentes vidas virtuales y construir casas para organizarlas. Y bueno, esto es lo que dice el comunicado, chicos. Ok, sí, esto es lo que dice. Y la verdad que la descripción nos ofrecen, nos están ofreciendo la gloria. La gloria nos están ofreciendo con este juego. Bueno, chicos, y este fue el primer video que salió en la cuenta de Twitter de Paralives. Y pues esto fue lo primero que vimos todos. Y como pueden ver, la emoción al ver cómo se curvean esas paredes fue bastante. Lo que a mí me llama mucho la atención es el columpio de que está afuera de la casa. Me llama demasiado la atención. Como pueden ver, las paredes vas a poder ponerlas como a ti se te dé tu regalada gana. Las paredes, las escaleras, vas a poder colocar una ventana y hacerla al tamaño que tú quieras. No solo con las ventanas va a pasar esto, con los objetos, decía que con los muebles, con la decoración, las ventanas. Yo pienso que va a ser con todo. Y son videos súper cortitos, como pueden ver. Bueno, pero son cosas que nos están dando poco a poco. Y la verdad que ese mantel, como lo dejan caer, es una maravilla. Tal vez en mi video no se note, pero se ven las partículas de polvo flotando en el ambiente. Eso también llama mucho la atención. Y pues aquí estamos en el Twitter del creador, que es este. Alex Mase. Y pues está respondiendo algunas preguntas que tiene aquí. Dice, los resultados están en Paralyze Games. Una persona se llamará Para y la gente se llamará Parafolks. También se aceptan Parafolks. Oh, Dios mío, ese nombre está súper raro. Yo le hubiera puesto Lice ya, hombre. Bueno, pues aquí este Twitter es sobre el debate de cómo se van a llamar los personajes. Y pues hay bastantes opciones. Yo la verdad que se me va a ser difícil decirles Para. O Parafolks. Es un nombre medio extraño y confuso. Pero él es el creador y él puede hacer lo que él quiera. Pero sí, él le está dando información cada vez. No muy seguido, la verdad. Porque yo me he metido a su Twitter de vez en cuando. Y no da mucha información muy seguido. Así que para los que quieran seguirlo, pues es Alex Mase. Y tiene la foto específicamente de este perrito que estamos viendo aquí. Donde los lives lo van a poder estar acariciando. Eso es maravilloso. Esto es cuando les preguntaban que si las personas iban a poder acariciar a las mascotas. Y pues aquí él puso esta imagen donde están recreando los movimientos para poder acariciar a tu mascota. Y yo estoy súper feliz con estos chicos. La verdad que no quepo de felicidad. Bueno, el último video que nos han dado es este. Que nos muestran que vamos a poder cambiar el tamaño y la forma de los solares. Y esto está súper súper emocionante chicos. Así que vas a poder poner tu solar al tamaño que tú quieras. Así que solo pues te va a costar poquito más. Todavía no mencionan si iban a tener nombre en las monedas o no sé. A que aquí solo dice el precio. Pero no dice que si va a tener algún nombre como los simoleones. Así que vamos a esperar eso. Pero esta es toda la información que tenemos conforme a los solares. Fue lo último que han subido. Y pues... Ay Dios, aquí ya se me fue la imagen. Bueno chicos, pues lo que les acabo de mostrar es todo lo que tenemos. Lo que sabemos hasta ahorita con esto de Paralive. Y la verdad que... A mí la verdad que sí me emociona tener una competencia en los sims. Vamos a ver qué tal resulta. Esperemos. Como les dije, no hay fecha todavía. Estamos pendientes con eso. Yo les voy a estar informando cualquier cosa que esté saliendo. Así que eso es todo. Gracias por verme. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Prendan la campanita de notificaciones. Cuéntenme qué les parece esto. ¿Les gusta la idea de que los sims se convierta... Bueno, que los sims deje de ser un monopolio. Y por fin tenga competencia. O ustedes piensan que va a ser un juego que no le va a llegar a los talones. Así que eso es la pregunta que les tengo. Y espero la respuesta en los comentarios. Eso es todo. Me despido. Bye.